Música Hey pues como ha estado gente yo soy Marcos Fenrir y aquí estamos en este bonito apartado que es el vlog del GamerMex y como están escuchando me agarraron jugando así que hoy vamos a tocar un tema muy importante en esto que es el vlog del GamerMex y sin más preámbulos aquí comenzamos con este video Chao Pues bueno si yo soy Hidra con muchachos esto es el vlog y bueno si quieres ir a un lugar para ir a vacacionar con poco dinero yo te recomiendo si eres de la Ciudad de México y te quedas cerca el estado de Hidalgo de... no, déjenme ubico porque confundo Morelos con Hidalgo si es en el estado de Hidalgo hay un lugar muy bonito de hecho te voy a recomendar dos uno definitivamente para estas épocas de calor es un balneario que se llama Vito un poco conocido que está por Tula está cerca de Tula Hidalgo es muy 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 bonito lugar muy recomendable para echarse en una vida hay tres albercas una más grande que las otras dos y la alberca pues si te quieres meter en las mañanas que hace frío que dices ay no me meto porque el agua está fría no es agua templada muy caliente muy bonita y la verdad es que es un lugar que yo recomiendo ir muy muy lejos mejor dicho de la Ciudad de México yo creo que una hora y media a una hora de camino y pues es un lugar bastante agradable este balneario Vito y su otra alberca que también es más grande y pues puedes disfrutar ya tienen toboganes han implementado pequeñas actualizaciones a este balneario porque era muy muy rústico pero ya se va actualizando con lo que pues tienen los balnearios de hoy en día y bueno pues la verdad es que es un lugar para pasársela bien el segundo lugar que te voy a recomendar que vayas con poco presupuesto si puedes y si puede no es poco presupuesto pero bueno vamos tengo que mencionarlo es que te vayas a la Feria del Caballo Texcoco 2023 que hay una serie de eventos bastante la entrada es bien barata creo que son 50 pesos si no mal recuerdo por persona están Texcoco en la Feria del Caballo es inconfundible no hay forma de que te pierdas todo el mundo por allá en Texcoco lo conoce cerca también de la Ciudad de México y pues bueno la verdad es que tiene muchas cosas tiene caballos, jaripeos tiene su rodeo que también van artistas muy famosos venda de comida, de artesanías todo lo que es charrería y bandas haz de cuenta que es el Garibaldi de hoy en la actualidad es fantástico en la Feria del Caballo eso sí hay que ir en la tarde noche para disfrutar salir como a las 3, 2, 3 de la mañana bien divertido con la gente bailando el bailongo grupos, orquestas, bandas bebidas, comida feria, hay feria para los niños también hay que recomendar esa parte muchas cosas que tienes que recorrer en este gran lugar que es bastante divertido te garantizo que te vas a divertir es un gran lugar, una gran explanada mucho más que una explanada pero tiene bastantes cosas bastantes cosas en la Feria del Caballo 2023 te la recomiendo, es un lugar que te repito 50 baritos, ya lo que quieras consumir adentro o no ya depende de tu bolsillo y la verdad te la vas a pasar bien en este lugar hay grupos gratis hay bandas o grupos que dependiendo el día van a tocar en un lugar que se llama el Teatro del Pueblo y va a haber otro lugar donde puedas contratar bandas que te toquen rolas para ti o lugares donde sean como tipo tipo antro, tipo baile acá, discotecas que puedan poner rolas chinas pero bueno, esos son mis lugares para que vayas a vacacionar y te diviertas en estas vacaciones yo soy Dragon y nos vemos en otro vlog bye bye y bueno gente, como ya lo vieron pues toca esas vacaciones pues por qué no decirlo en caso de que tú tengas escasos recursos yo te recomiendo si vives en la Ciudad de México obviamente si vives en la Ciudad de México te recomiendo que viajes a lo que es Xochimilco porque tú googleas y esto nadie me lo está contando yo lo viví porque tú vas a Xochimilco y tienes lo que son las trajineras tienes esto de creo que iban a abrir un museo sobre el ajolote ahí Xochimilco es un lugar muy padre de visitar en tiempos de vacaciones porque se pone incluso creo que por esta época como es época de religión religiosa llegan a poner mercaditos entonces si está muy padre la verdad viajar para Xochimilco y aparte que tú tienes ahí casi obviamente no pegado pero en las cercanías el castillo de Chapultepec este lugar que es un museo también se lo recomiendo si les gusta más lo histórico y por qué no decirlo darse una vuelta porque hay días en los que llega a ser gratis creo que son los domingos los días que es gratis o si no hay un descuento del 50% de la entrada entonces se los recomiendo demasiado si les gusta este aspecto de la historia y por qué no decirlo ver de dónde se aventó alguien cierto personaje ahí con la bandera y pues obviamente perdió la vida les recomiendo ahí pero más en Xochimilco por las trajineras o si no por la comida que luego llega a ver e incluso llega a ver ferias un ejemplo sería la feria que llega obviamente ese noviembre que es día de muertos se hace una feria en la que pues obviamente se hace esta remembranza a todas las personas que perdieron la vida sin embargo para esta época creo que también llegan a ser una si no es que ya la quitaron pero en caso de que no llegan a ser una feria que llegan a poner figuritas hasta esto que se me va el nombre que escapulario si no más me falla la memoria entonces yo les recomendaría que fueran ahí a a Xochimilco por las trajineras el museo del ajolote si es que lo van a poner o si lo pusieron este y por qué no por el museo también en caso de que no estés en la ciudad de México y estés en otros estados yo siempre recomiendo que vayas al municipio de tu estado en este caso un ejemplo pongámoslo en Michoacán los que están cerca de Marabatío vayan al centro de Marabatío por qué porque en Marabatío llega a haber hasta una como le dicen una celebración una feria una fiesta en conmemoración a todo esto de la semana santa y pues se pone padre entonces en la ciudad de México Xochimilco y Chapultepec y en este en los demás estados pues obviamente el municipio o el pueblo que tengas tú más cercano se llega a poner muy padre eso sí ten cuidado con la seguridad porque cada loco que hay en la ciudad o en las noches así que tengan cuidado por mi parte eso sería todo con ustedes estuvo Marjus Fenrir yo me despido y se cuidan se protegen y felices juegos adiós y qué tal bandita cómo está yo soy poder latino híjole dónde vacacionar con poco dinero les voy a recomendar dos lugares es que depende de dónde seas les voy a recomendar dos lugares una porque tiene una anécdota compartida con Dracón y la otra porque es una recomendación muy chingona de aquí del área donde yo vivo que es en Jalapa Jalapa Veracruz aquí en esta zona dentro de Jalapa en el centro en las orillitas del centro hay un parque que se llama Tecajetes o Molcajetes no sí Tecajetes ese parque cómo les contaré digamos que es un río me acordé de la otra recomendación que les he del lugar de la otra recomendación que les he deseado porque tiene un concepto muy 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 similar y se los voy a tocar tiene un concepto de un río prácticamente que va bajando obviamente muchos ríos bajan a huevo y pues obviamente hay mucha flora y fauna principalmente la fauna pues es dentro de esos ríos acoplaron partes del río como que hacer ciertas estanques pequeñitos pero que va fluyendo el agua del río y ahí puedes encontrar tortugas pescados de diferentes tamaños pescados de todo tipo de lo que puedes encontrar en un río pescadotes pescaditos chingaderitas chingaderotas en fin ta 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 chingón pero entonces pues va sobre el río así como que cruces para allá no puedes regresar todo el paseo te lo vas cruzando el río de ida y vuelta hasta que llegas hasta el final creo que es como una especie de cascada lo que hay una reserva por ahí este ecológico obviamente y pues bueno de ahí pues ya te regresas y ese es el el fin del recorrido está muy chingón porque puedes pasar pasar caminar por un rato distraerte si vas de vacaciones vas con tu pareja con tu familia etc está muy entretenido y es totalmente gratis la entrada no se cobra está muy chingón porque es una un área protegida por así nombrarlo no está abierta a las 24 horas del día eso significa que entonces regularmente no siempre porque depende también la pinche gente que se meta puedes encontrarlo muy limpio o medio limpio porque no falta el hijo de puta que deja ahí su basura yo las veces que he ido yo nada más he ido dos veces para ser verde para ser este exactos las dos veces si me encontré por ahí un par de basuritas pero vaya no es como en otros lugares que vas y están 24 horas abiertos y si encuentras un cagadero en este caso no bueno recomendación también con poco aquí aquí sería prácticamente sin dinero si eres de la zona cercana nomás pagas tu pasaje para el centro te vas caminando y llegaste y te regresas caminando a la parada y barras tu camino y listo te gastaste 20 barros por ahí así ahora bien si eres por ejemplo de la ciudad de México o la gran megalópolis este creo que también está dentro de la megalópolis pero bueno no creo que no bueno ya no sé el punto es de que la siguiente recomendación es Cuernavaca resulta que Cuernavaca este puedes pasartela también muy chingón y más en estas fechas en estas fechas no sé si esta recomendación lo voy a decir y Dracón pero yo se las menciono así rápido tuvimos por ahí una anécdota que nos fuimos prácticamente sin dinero o sea con el carro de un primo tenía gasolina su carro este y ahí tienes las dos opciones te vas si te alcanza para las casetas o te vas por la libre y llegas llegas a Cuernavaca es más si no tienes ni para la puta gasolina puedes irte de Ray te vas a la salida de Cuernavaca y ahí pides el pinche Ray y te llevan y en la salida de Cuernavaca hacia la ciudad de México pides Ray y también te traen bueno eso es en mis tiempos ahorita no sé el punto es de que nos fuimos para allá precisamente en Semana Santa no sé no recuerdo si fue viernes o sábado santo no fue viernes porque estábamos viendo lo de la última cena creo que sí creo creo no estoy seguro a lo mejor estoy por ahí mezclando otro recuerdo pero bueno fuimos nos paseamos por ahí por este por el centro de Cuernavaca estuvimos ahí por esos lares nos bajamos a ver compramos creo que compramos una nieve una madre así ¿cuánto puedes gastar en una nieve? y de regreso pasamos por un café o sea yo creo que 100 baros si te gusta porque pues la gasolina ya estaba ahí en el carro ritero y la pasamos muy pero muy chingón también porque cabe mencionar que llegamos temprano a la casa al departamento de uno de mis tíos y pues tiene alberquita pues ahí llegamos y echar desmadre en esa casa y a la tarde noche nos fuimos al centro y todo eso pero si encuentras atractivos hay un parque muy similar a la recomendación que les di de aquí que se llama el parque de San Antón también busquenlo también creo que es gratuito hasta donde yo me quedé es el concepto es prácticamente el mismo las dimensiones creo que está más grande con la vaca pero bueno y por al menos la cascada si es una pinche cascadota que está de la chingada pero bueno este yo soy poder latino esas son mis recomendaciones para que ustedes puedan vacacionar o pasar un ratito al chingón y con poco o casi nada de presupuesto así que pues nos vemos a la siguiente hey pues gente este vlog ya ha llegado a su final es una lástima la verdad pero pues como ya vieron ahí está nuestra página se pueden suscribir seguirnos en Instagram en Youtube en Facebook Twitch y pues por mi parte eso sería todo nos vemos hasta la próxima muchachos suscríbanse denle like a los videos activen la campanita de notificaciones síganos en las redes sociales como ya lo he dicho anteriormente y nos vemos hasta la próxima y esperemos que estén atentos a los crews a los vlogs y a todo lo que se venga en el canal adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos